Amigo, si tú respondes bien esta pregunta, vas a poder besar esta preciosura de aquí. ¿Estás listo para la pregunta? ¡Vamos, tengo! Perfecto. ¿Cuánto es 5 por 5? Es una pregunta sencilla. ¿Cuánto es 5 por 5? Rápido. Amigo, amigo. Mira, ¿en qué? ¿Cuánto? No se lo escuche. ¡25! ¡Ah, perfecto! Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Eso no me lo sabía. Muy bien. Felicidades. Puedes besarla. Tú puedes besarla donde tú quieras. ¡Eh! No, no, no. No es vato, no es vato. No, no, no. Bésarla, a ver. A ver, ya, ya, ya. ¿Así o qué? Pero que se escuche, que se escuche el sonido con amor. ¿Con serio? ¡Mua! ¡Mua! Ya. Eh, muy bien. Eh, oye, pero qué mala educación. ¿Puedes decirle tu nombre? ¿Qué nombre? Tú. Me ando... Me ando... Me ando... ¿Qué onda? ¿Otro beso o qué? ¿Cómo? ¿Qué otro beso? ¿Otro beso? ¡Bésalo otra vez! ¿Les gustó? ¿Eh? ¿Quieren seguir jugando, amigo? ¡No mames! A la chica. Oiga, chat. La dinámica trata de que si tú respondes bien una sencilla pregunta, puedes besar a mi amiga donde tú quieras. Va, va, va. Dime la pregunta, cabrón. Dime la pregunta. ¿Cuánto es? 12 más 1. 12. Eh... 13, cabrón. 13. Muy bien, muy bien. La acabas de responder correctamente. Ahora sí. Ya con eso que te configure, puedes besarla. Pero tengo el consentimiento de la chica. ¿Puedo tener tu consentimiento? Me está diciendo que sí, pero no veo que hable. Le necesito confirmación, la cual no me comprometa a una situación legal ilícita y primamente... No, no, no. Es mayor. Mira, 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 mira. Ve, ve. Aquí. Aquí está su INE. Es mayor. Sí, lo veo, güey. Lo veo. Estamos grabando. Estamos grabando. Estamos grabando. Tranquilo, no pasa nada. Dice que es de Caracas, cabrón. Pero no pasa nada. Tú disfruta, mano. La casa de los pueblos. Pero no pasa nada, cabrón. Vas a rechazar a mi amiga. Le voy a dar... Le voy... No, no, no. Le voy a dar el mejor beso que ha vivido tú en su vida, ¿eh? Voy, ahí voy. Oye, abre los cantos, cabrona. Muy bien, muy bien. Oye, oye, pero... Me faltó algo. ¿Qué me faltó, cabrón? ¿Dónde fue el mejor beso que le ha dado a su pinche vida? No, no. El beso... Del beso no me quejo, güey. El beso fue el puto mejor beso del universo, ¿eh? Algún día quiero besar como tú. De verdad. Muchísimas gracias, güey. ¿Algún día le darías clase a toda esa gente que nos está viendo de cómo besar? ¿Estás haciendo grabado, cabrón? Sí, estás haciendo grabado, güey. Ah, pues, pues, pinche disfruten, cabrones. Bueno, eh, me faltó algo. Ya tengo disfrutado mucho, güey. Eh, me faltó algo. Me faltó presentarlos. Bien, ¿cómo te llamas tú? Mi, mi, mi nombre... Mi nombre es Garza, los primos. Ah, qué bonito nombre. A ver, eh, preséntate. ¿Qué anda, bro? Sí, José. ¿Cuál es el problema, cabrón? No, nada. No les dijo el problema. Muchísimo gusto. ¿Se pueden dar otro beso para fortalecer la amistad ahora que son amigos? Por supuesto, vente. Vente para aquí, cabrón. Hola, pinche cabrón. ¿Lo quieres? Estoy ofreciendo esta dinámica con mi amiga, que es súper sencilla. Si respondes una pregunta súper fácil, está súper fácil la pregunta, este, vas a poder besarla donde tú quieras, ¿ok? Donde tú quieras. Con la única condición de que respondas bien la pregunta. ¿Quieres jugar? Sí. Perfecto, perfecto. Ok, la pregunta es, ¿cuánto es 5 por 5? 25. Oh, qué inteligente. Este tipo fue a la primaria. Bravo, 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 bravo. Ok, puedes besar a mi amiga donde tú quieras, donde se te apetezca, amigo. Espero que se escuche con amor, con amor. No te dé pena, no te dé pena. A ella le da más pena. Uno tiene que trabajar, tiene que sacar dinero de algún lugar. No sé nada. Tú dale, tú dale, sin pena, en la voz. Demasiado público, por favor. Tú dale, tú dale. Que no te dé pena. Es tu momento de brillar. Te puedes, te puedes. Esotilín, esotilín. ¡Ay, qué malo! ¡Qué mala educación la mía! No los presenté. ¿Cómo te llamas tú? Aitor. Aitor, te presenta mi amiga. ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda, bro? Me llamo José. Otra. No. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¡Suscríbete!